¡Vamos al lío, amigos! ¡Smoke! Esperemos que su escopeta pruebe el sabor de la sangre Vale, yo ahora quito las cositas Estupendo, vamos al lío, perfecto Vale, voy a poner el arma justamente aquí abajo ¿Allá hay el arma? Vale, aunque lo aconsejable es ponerla aquí Porque aquí igual no se escucha hasta que el tío pasa Entonces ya tienes menos ángulo, pero bueno Esto se refuerza siempre Voy a quedarme Sí, me quedaré en punto, vale, me quedaré en punto Aunque posiblemente me meta hasta aquí en construcciones ¿Esto está reforzado? Sí, sí Vale, voy a meterme aquí, me voy a quedar en construcciones, va Me quedo en construcciones Estupendo, un lío aún así Año 1 he salido Dos personas de allí ¿Qué es por atrás? Ahí, bueno, aquí han hecho esto Aquí no debería haber nada Vale, vale, por atrás Principal, ¿sabe qué pasa? Que estoy un poco aturdido por el Estoy un poco aturdido No, no, de momento El tema de Infra mismo me hizo una posición exacta Y tardo igual en reaccionar, ¿sabe? Vale, lo guardamos aquí No necesitaría nada más Alemania 1 Ok Construcción Construcción ya he metido, ¿vale? Vale, como no voy a abrir la brecha voy a quedarme yo aquí Vale, está muy bien ese ¿Dónde he puesto las armas al final? Vale, la puerta dash ya Perfecto, puerta Y aquí, ¿verdad? No, no he puesto aquí ¿A dónde he puesto el segundo? Uno está nada de vida Uno lo dejé a nada de vida Vale Creo que era Lion Pero, por ejemplo, ahí la info correcta sería Construcción 1 de vida Por ejemplo Porque que me digas que Como consejo, ¿vale? A 1 de G, a 1 de vida Tal y cual Es como Vale, y ese ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿Sabes? Ventana De la ventana Vale Ok, fuera de la ventana Un minuto Vamos a aguantar tiempos Eso sí, a esta distancia Renta mucho más escopeta Aguanta ahí, salida No, tú no te piques ahí Tú aguanta Aguanta Aguantamos tiempos, ¿eh? Bueno Aún no está en plan No es para eso Te mostramos Si te vas a caer Ventana 1 Aguanta, aguanta, puta Lo he tocado, lo he tocado Está nada A 1 de vida No, pero no interesa ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En qué parte? Eh, en ventana Ventana, donde Bomba arriba Me ha roto, ¿verdad? Sí Ah, vale Está arriba del todo, ¿no? Sí, donde la ve Bomba B Yo pago instrucción Muy buena Vale Muy buena Es que aquí me ha Me ha reventado en el C4 A ver, no es malo Va a ser que el C4 ha explotado muy Muy cerca de esto Es decir, ha explotado dentro del punto Es normal esa distancia Vale, bien ¿Dónde lo queréis? Abajo si queréis mejor En capilla Venga Me dejas smoke si puedes En pantalita Gracias Es que lo he dicho Estoy acostumbrado a gente Los GPs y tal Cuando empiezo con un operador Sigo jugando con él, ¿sabéis? Uy, hey, sí, no Hey, sí, sí ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? No me he enterado No sé qué ha pasado ahí, ¿eh? No sé qué ha pasado, la verdad Me he flipado Pero le he dicho que al final Que no pasa nada, la gente Que estamos aquí todos para aprender Y que... Lo he dicho antes, ¿vale? Cuando... Pero si sé jugar Voy a saber todos los errores Que se cometen Todo tal Joder, que a lo mejor son errores Que comete todo el mundo Por lo tanto, aquí Yo haría aquí una... Uf Yo haría una defensa Pero muy estándar Muy básica Muy, muy sensiva Voy a hacer la tapilla Eh... Sí La cabina tendría que estar fuera ya No, 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 no Es decir, la cabina no tiene que estar ahí ¿Por qué? Pues la cabina necesita estar fuera No puede estar reforzando un punto Eh... Romers Que refuerzan trampillas ¿Ves? ¿Ves? Sigue dentro aquí Mi pana Cuídame Pues bastante mal Y la cabina Sigue en punto Bueno, sigue en punto Lo he dicho Cuando una persona en el equipo Sabe jugar Y se va a decir Vale, pues esto es así, así Pues hace ver un poco mal A los demás Y está también feo No me importa por qué me testen Vale La cabina ¿Qué haces en punto? Que no sabe Que no sabe Ah, vale, vale No le grite Perdón, perdón No le grite Pobrecito No le grite No le grite No le grite, mi padre Pobrecito Me ha dado toda la pena ¿Sabes? Ya ves el city mal ¿Ves? Se murió Vale Allí van a... ¿Dónde? Cocina, vale Fruzza, cocina Vienen, vienen, vienen Vienen donde estabas viendo Vienen donde estabas viendo Antes, que escalera el principal Ve, ahora mismo hay demasiado ruido Con Inforce Ok, dos es principal, vale Ese es principal, vale Contigo, Kai Me tengo que pegar aquí Es un puto escudo, tío Me tengo que pegar aquí Voy a pegar aquí Porque me van a... Blitz en principal Ok, aguantamos Esto está perfecto ¿Me tienes tú cubierta? Garaje de motos había uno ¿Vamos que está aquí la alarma? No, tengo No Debo estar atento a muchas cosas Que esto aguanta ya el de principal ¿Vale? Con ese agujero de abajo Vienen por principal Se ha colado dentro, vale En Almería No te digo, Kai Plantando Abre con escopeta y salta para el castle En azules Aguanta, aguanta No corras Enate, enate Tenía el blitz atrás Vale, vale No pasa nada No puedo estar adentro ahí a todos Por ejemplo, el Kai está muy bien Porque estaba cubierta en el principal El castle Hacia azules Hacia mi lado izquierdo Pero bueno ¿De nuevo abajo o qué? Sí, igual, igual Vale Voy a decirles dónde estar Y todo esto, eh Vale Claro, por ejemplo Si Buter no sabe jugar con caballera ¿Qué no juega con caballera? ¿Sabes? Es que, claro No sé qué niveles realmente Buter, por fa, sal de punto Claro Vale, vale Sí, sí Es perfecto, vale Así que otro personaje Dice, gracias por decirle Lo de derrotar con escopeta Es que tampoco me gusta decirlo Que tienen que hacer ¿Sabes? Bueno No me gusta, la verdad Vale, cagan ellos ahí Eh Recuerden que atrás Debe entrar el blitz Vente conmigo, cabrera Soy Smoke Vente Vente conmigo A tu derecha, derecha ¿A mí o quién? Sí, sí El Buter, sí, sí Conmigo, vente conmigo Vente, vente Vale, tú eres Con ese personaje eres Romer ¿Vale? Los Romer están siempre fuera de punto ¿Vale? O sea, nada más empezar Tu función es ir a Bien, un segundito A reforzar las trampillas ¿Vale? Refuerza las trampillas Y esta de aquí, ¿vale? Vale Refuerzas este y te quedas por ahí Con tu habilidad eres muy silenciosa ¿Vale? Puedes moverte muy rápido Ok, ok, vale Gracias Vale Vale, vete a decir a todos Lo que tienen que hacer Más o menos Tenemos aquí esto puesto, ¿verdad? No, vale Es que no quiero que me ocurra Lo mismo delante Pasa que esto no se Esto no se debería hacer Te la quiero otra chanca Te la quiero otra chanca Guau, la chanca está Hasta lo sé Vale, vamos a poner esta aquí entonces Vale Vale, al casi Cocina Principio, contigo Dos arriba donde me has dicho Dos arriba Vale He tirado dos O uno Vale, está bien Vale, Kassel Vente conmigo Quédate aquí detrás de la bomba ¿Vale? Cubres las zonas azules ¿Vale? Vale Abren mototrampilla ¿Vale? Abren motos Abren mototrampilla Sí Están abriendo aquí Perfecto Vale, está muy bien Principal escudo en trampilla Ok Vale, voy a jugar un poquito Intentando posicionar a todos ¿Vale? Eso es principal ¿Vale? Azules, azules, gente Tachanga contigo Azules, ¿vale? Se lo ha cargado, tío Puta madre, tío Estamos lejos Esa mismo aquí me va a joder Porque Le va a entrar pánico a Kassel No viene dentro, ¿no? Kassel, una persona adentro Un punto, ¿vale? Bueno, muerto, nada Otro más, otro más Muy buena Esco pedazo le pegaba a este tú Qué malo vida De hecho, me he complicado estar 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 coordinando, tío Estar pendiente a todo y tal Es estresante Pero bueno Claro, si le ha tirado el escudo Por la trampilla de moto Kassel no se había dado cuenta Se llega con el de principal Por eso es tan importante Tema de las alarmas, tío Vale, vamos a ir arriba Pillo, pillo yo si queréis Okidoki, okidoki Y un león Vale Perfecto Pero normal Al final lo he dicho Estoy jugando con suscriptores Y bueno, ya sabéis Que no me importa El tema del rango El nivel Me da bastante igual Entonces normal Es comprensible Que, por ejemplo Que Puter Es que no sé Creo que me dijo Que era nivel 37 No lo sé La verdad, no lo sé Es que no sé si era el que me dijo Romer No todos, ¿vale? Pero bueno Romers Lo que tienen que hacer Ni refuerzan en punto Directamente salen fuera A reforzar trampillas Si no hay trampillas Entonces sí que sí Ayudan a reforzar el TC Vale Aquí Vale ¿Qué ha dicho gym? Ah, vale Gimnasio Vale, vale Claro Tío, gym Sí, estás Gym, gym Ok, tienen Tiene miedo de frecuencia Ok Hay uno en cariñosas, eh Ah, vale Una en cariñosas Me imagino que serás triptease No en putas, vaya Cariñosas Como hay cinco o seis días gente Sin jugar Con el tema de vacaciones y tal Tardo un poco en reaccionar A las info A las cosas Como ¿Qué? Vale, allí igualmente es bueno Muy chiquita aquí Se va a hacer un golpe Están defendiendo desde CCTV Vale Están por construcción Seasons Y el Legend está con escopeta Así que ojo Abro aquí si queréis, ¿vale? Abro las dos brechas Lo pongo directamente Porque Ahí hay cuidado con garaje, ¿vale? Es decir, la parte del fondo izquierda ¿Vale, Leon? Vale Si lo leo, no Lesion aquí en ping Lesion en ping Está con la escopeta No, aquí para mí no hace la tonta Si no tiene nada para ni ver Ojita para aquí, ¿vale? Los dos mismos Si no me gustan Vale, tiene un cercano Hay uno, hay uno donde estoy abierto Esto es importante, la info, ¿vale? Es decir, ¿qué personas hay ahí? Está donde el puente de las motos De la No sé, mamá Dame el info Bueno, no hay personas baños, ¿vale? Una persona metida en baños No puedo sacar más info O sea, porque se ha tirado Necesito tener este activo Para cuando se rompa Ese es el lesion de baños Vale ¿Qué hemos hecho? Creo que se han comenzado ya Vale Sigue ahí, ¿vale? Aguanta ahí, Thatcher Tengo que no sacan desde abajo Vale, justo Vale, me gustaría a mí Meter aquí ataque sorpresa Ok ¿Alguna info tenéis? Una en garaje El vigil Bueno, murió ¿Case el último info, sabéis? No, no hay info Se pueden dronear Está ahí, sí UMP Vale, muy buena, buena Que ya no Muy buena, gente buena Muy buena ¡Dale! Vale, el último ahí fue la construcción De ese tío Ok, ok, ok Lo he hecho Hay que coordinar un poquito Todo, etc Ahí el león Es que esa posición Para atacar Siendo un jugador así Algo más inexperto Y tal Es complicado Es decir Abres aquí Y aunque aquí no sea La principal defensa Porque la principal defensa Es aquí Aquí va a haber una persona En garaje ¿Un Pecher? ¿Alguien? Pide yo si quieres Ah, lo pides tú Vale, perfecto Vale Me imagino que van a estar aquí En esta pose Si vamos a coger nosotros Para finiquitar un montaño Lo hacemos fácil ¿Sabéis? Lo hacemos fácil Es decir, he dicho Para una persona inexperta Una persona que va a estar aquí 100% En pasarela Con esto abierto Tal y cual Se va a comer al de la brecha Y desperta como tal ¿Sabes? Si no está ahí Igualmente va a estar En la zona de Por aquí metida ¿Sabéis? En CCTV y TC Pero bueno Pasa nada más Muchas gracias Bueno, más si eres ¿No? O más si Buenas caramelos Hace cuatro años Mirando tus vídeos en YouTube Genio Solo desde Argentina Que grande Argentina ¿No? ¿Sabes qué pasa gente? Creo que Argentina Al menos a nivel de percepción ¿Vale? Me parece como que De las De las De las procedencias Que más me sigue gente Tío Pero no Más es de España Y luego México Tío Pero veo muchísima gente Comentando desde Argentina Tío Igual porque serán más habladores Posiblemente puede ser Lo malo es que aquí No hemos encontrado Información ninguna No tenemos No tenemos Nada Es decir No sabemos si tienen Para romper O sea Para inhibir Para electrificar No sabemos si tienen C4 Complicado Vale Si me abren aquí En principio Debería ser muy fácil Porque bueno Antes me han reforzado Esa es otra Vale cagada Vale Adelante Ahora sí que está inhibido Va a estar Tardando un montón Aguanta 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 Han cerrado paños Vale ¿Tenéis humo algunos? No No Cerme ¿Tienes humos? Se puede plantar muy fácil Aquí tío No tenéis humos ¿Verdad nadie? Ha salido uno Ha salido uno Me he matado fuera Vale ¿Tienes humo? No abras No abras No abras ahí Vale ¿Tienes humo? Cerme Tíralo aquí si puedes Ahí delante Hostias Nada Nada bien Te lo digo No puedo parar Acaí dos El 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 Alemania 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 Gimnasio Gimnasio Uno Ah La patella Hace un poco locura Esta pame La verdad Como digo ¿Tienes humo? Nadie habla Humo Que no Tómale Bueno Quería rematar el otro Porque era el Rook Me preocupa más que este El Vigil Se que se vaya a tomar por saco Buena partida gente Buena partida Osea El Vigil Le he pegado Me da igual Buena chavales Muy buena Buena Si Con qué especifica Realidad de caramelos Pero buena Ha sido increíble Hombre Lo había hecho muy bien ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo